Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseño cómo conseguir el logro mods banear por favor, en el cual tendremos que completar todas las entradas del foro. Disculpad mi voz que llevo unos días sin voz, y hoy que tengo un poco aprovecho para hacer este vídeo. Lo primero y más importante a tener en cuenta para el logro es que está muy bugueado, por lo que no es perdible de normal, pero sí que es perdible por los bugs, y si no pasa una cosa pasa otra, de verdad que si lo arreglan todo sería perfecto y seríamos muy felices. Pero me pasé el juego tres veces borrando partidas y recargando, y si no se buguea una cosa se queda pillada en otra, tanto en la actualización anterior como en esta. Y sigo sin conseguir que no tenga bugs, de hecho solo el 0,01% lo ha conseguido, por lo que me da a mí que esa persona es un desarrollador o algo por el estilo porque no me cuadra. Además me da rabia porque el que se me ha bugueado la mayoría de veces es el logro de las tres ubicaciones del centro. Tres ubicaciones que son la casa, la tienda de empeños y la tienda del calamar esté rosado. Todas las entradas que son de ubicaciones os saldrán de una manera automática al ir a por los cofres, e incluso al terminar la historia principal. Las entradas referentes a matar a X enemigos deberían salir automáticamente según avanzáis en la historia, pero como no podía ser de otra manera también está bugueado, y hay veces que aunque consigas todo sigue contando hasta tener que duplicar el número. Y después de terminar el juego siguen respawneando los enemigos, pero a mí se me bugueó y tampoco aparecían, por lo que os recomiendo que al llegar a una zona con enemigos de X tipo recarguéis el punto de control antes de matar a todos y así consigáis las entradas lo antes posible. Un punto de farmeo muy guay es el de las afueras y el de Old Town. Ahí os aparecen los enemigos más raros, pero ya os digo, a mí se me bugueó en la partida y no salía nadie. Mucho ojo de no matar a todos por si acaso antes de obtener estas entradas específicas. Ya os digo, si el juego no estuviera roto, y como le pasa a varias personas de internet, deberían volver a aparecer los enemigos después de pasarnos la historia principal, pero está horrible en ese aspecto. Así que según vais encontrando enemigos nuevos, veréis que aparecen nuevos foros y todo eso. Puedes recargar y matar y listo. Una de las entradas que más he visto que generan dudas es la de matar con interacciones. Hay una manera muy fácil de farmear esto y es disparando con este arma a las cuchillas de la zona del bosque. Os dejo su ubicación en cuanto termine de daros la chapa. Hecho esto nos quedarán pendientes unos coleccionables y comprar en las tiendas ciertas cosas. Os dejo la localización de todos los coleccionables para el foro con sus tiendas a continuación. No hay nada perdible, solo si se buguea algo y como os digo es muy inestable. Espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero ya teniendo una voz normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder si engan un ¡Suscríbete al canal! 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 Oh shit! Hey! Be honest! Do you hate me? You have to be honest. You can't lie about it. Okay, you know what? Never mind. Just forget it. I just decided I actually don't care at all. You can't lie off of other aliens, but you don't have the necessary coals or ports on your body to do so? Don't worry. You come on down to the Hi-On Live store, and we're gonna hook you up with one of our brand new hyper bars that you can just shove other living creatures into and drain them of the boxes, so you can get out of- Here we go! Nice moves! Hello, Jonathan. It's Dr. Gurgler. I've been asked to send you some of my findings on this video. Freak! Call her on the line! Ring ring! Ring ring! Hello? Hi. Power sliding! Oh, oh. Not a good day, though. But nothing about this show is good, so... I don't know why you would've expected that. Weird. Didn't Dr. Gurgler invent translator microbes? What's- What's going on here? I'm out of trouble now! Oh, ho, 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 no! I booked all my days for the same evening! Can I get some- What the fuck? Is-Is this about the virus that wiped out Gatlas?! What the fuck? Is this about the virus that wiped out Gatlas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! I am welcome. Hey you found something you wanted great youtube on the one channel you want oh my gosh that guy's jokes we're fucking off oh this body laughs oh I go back I don't think the comedian was very funny but I did Gracias por ver el video. 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 Did you use to be a professional runner on earth or something? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. It does kind of tickle for some reason though. Knife, are you ready? The best Gatleon is back, baby! Hey, you gotta buy something. Please, I'm fucking dying here. Okay, you bought something. That's good. You know what would go great with that? Another thing. Do I have another? Yeah. No, that's good. It just feels like my passion. My heart's not there. We used to do the gun shooting thing. And it was just the three brothers. And it was just the three brothers and he's dropping this. Thanks. Oh, thank God. I thought you picked me. I was scared I'd never get to see you again. I'm scared I'd never get to see you again. Now we're talking. Now we're talking. Now we're talking. Come closer. I don't bite. Glad you're doing business with you. Enjoy your meal. Hey there, human fans. I'm Humandor the human. And today we're watching another ultra scary human flick. Straight from the freshly discovered planet Earth. this little further away from the last year. I've been watching another ultra scary human flick. I'm at the moment. I'm blind. This is only 100% in the hour. I'm a bad boy but I have a venturefirst life. I've got a head of noget, but I just don't understand. So I'm a Bengals. I'm a Bengals. I don't know. I'm a Bengals. I'm a Bengals. I'm a Bengals. I'm inoken up with a Bengals. I'm a Bengals. I'm a Bengals. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!